Coco Cutrera de Monos de Polvo, una gran banda que a mí me encanta Y Coco Un gran rocker de la ciudad Rocker, DJ, galán La lengua de los estados que tiene estampada mi hija Mi hija me diga que tú Venga, no, venga Venga a buscarle a la gente Lu es una gran cantante y bailarina La hija de Pufe y de Clarita Un aplauso por favor ¡Suey! La hija de Pufe y de Clarita La hija de Pufe y de Clarita La hija de Pufe y de Clarita ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso grande, todo por ti era! ¡Gracias!